Bienvenidos nuevamente a dibujar y crear estaremos dibujando a It Pennywise el personaje de la película It, de la novela de Stephen King muchos lo habían pedido, muchos lo esperan pero no lo haré tradicionalmente como todo el mundo lo hace sino que haré esta vez algo diferente quiero hacer algo simple y chévere y muy llamativo quizás algo diferente, ustedes saben que me gusta más hacerlo como tipo cómic, al menos improvisar un poco lo que me gusta hacer a mi, entonces primero lo que hice fue un pequeño bueno, un bosquejo así con lápiz azul en el papel, de pronto no se alcanza a ver muy bien en la cámara, ahí se alcanza a apreciar un poco y estoy comenzando, pues ya renderizándolo con lo que es un otro punto, este es un Sakura 0.3 que por cierto ya pues está como gastado y y pues tenía ganas de hacer muchos, muchos detalles, entonces por eso no utilicé un 0.5 ya me gusta mucho más trabajar con el 0.3 y también quería experimentar un poco con el lápiz de color negro Prismacolor Premier nunca he hecho un dibujo ni he delineado un dibujo con el lápiz de color negro pero quise, quise aplicar el lápiz de color negro dar un poco de sombra con el color negro como monocromático como un solo tono y bueno, eso fue lo que quise hacer con Pennywise Pennywise de Stephen King bueno, ustedes ahí verán el proceso, lo puse más o menos de este proceso dura unos 12 minutos bueno, no es tan largo tampoco tan corto se aprecia bien todo el proceso y comentarles que bueno acerca de la película sé que es una película que wow que todos se han visto porque es un clásico no es un verdadero clásico y es algo que cuando niños nos impactó muchísimo bueno, al menos a las personas que a los adultos ya que recuerdan a It y que fue una película fantástica la película original dura 3 horas o sea que esta película me imagino que pues podemos esperar a que salga la siguiente parte porque lo que se hizo fue la primera parte la primera parte cuando están niños ahora falta la cuando ellos ya son adultos y pues Pennywise regresa ¿no? entonces bueno hicieron la película pues la dividieron en dos partes bueno a mí me gustó la película mi opinión de la película es que chévere o sea la película es de buen presupuesto los actores geniales los niños muy bien todo muy bien hecho quisieron darle un poco más de como de terror ya al principio de la película cuando se come el brazo del niño algunas escenas un poco grotescas no puedo decir que me gustó del todo no me gustó mucho la parte en que a veces exageran mucho y ya quieren mucho Hollywood mucho Hollywood moderno mucha ridiculez y entonces dañan el clásico ¿no? no me gustó por ejemplo el zombie entonces es un zombie walking dead o sea que tontada es una estupidez o sea no me gustó ese zombie para nada más bien enfocarlo un poco más hacia el terror entonces no me gusta a veces cuando estos productores verdad cogen un clásico y y lo arruinan ¿no? cogen un clásico y también pues muy muy ingenioso y lo que hacen es dañar las películas las sagas ¿no? pero bueno de todos modos bueno no se arruinó del todo ¿no? la película es entretenida es chévere tiene muchas escenas chéveres muy buenas efectos geniales hay cosas muy buenas hay momentos algunos momentos de sí un poco de misterio de suspenso realmente la película no es que de miedo a mí no me dio miedo en ningún momento no es la misma sensación de cuando uno era niño la película original que nos dejó a todos esa sí era que uno quedaba como uy sí como bueno era muy impactante ver los globos y esa sensación como de sueño lamentablemente en esta película también se perdió eso o sea como vivir ese terror las apariciones de Pennywise pero algo terrorífico pero al mismo tiempo como no sabes si estás soñando si estás viviendo como una viviendo como una ilusión o sea como ese momento de confusión que a pesar de que la poca tecnología pero sí más o menos da esa sensación en esta película no esta película fue muy directa y se pierde como esa sensación de como como esa ilusión como esa parte fantasmal ¿no? se pierde en lugar de ser más fantasmal más bien se inclina como hacia el lado de de un monstruo un monstruo un monstruo que ataca ok o sea es como una película de terror muy moderna entonces no es pues lo que esperaba realmente de de It aunque tampoco esperaba mucho porque yo sé que pues hoy día es difícil que hagan una película buena hoy día solo dan basura y más basura ok entonces esta no fue tan mala del todo pero estuvo bien bueno estuvo bien para lo que o sea yo me conformo ¿por qué? porque porque sé que hoy día no pueden dar más o sea ya es difícil las mejores películas de suspenso que han salido en estos días en estos tiempos son las películas de Insidious por ejemplo muy buenas los productores de Insidious han hecho un buen trabajo como preocupándose por volver a esa parte clásica de las películas de terror y en realidad son miedosas y tienen elementos muy chéveres sin exagerar entonces esas películas me parecen geniales bueno esa y la creo que la maldición se llama o la posesión algo así son chéveres bueno hablando de películas de terror entonces no es tan fácil tampoco hacer una película de terror y que en realidad que realmente pues inspire miedo o sea creo yo que no es tan fácil ¿no? es complicado de todo modo bueno la película es chévere me gustó pero bueno lógicamente para hacer It para hacer It de Stephen King hubiera esperado algo muchísimo mejor pero también sé que como les digo es bastante difícil que que lo hagan o sea yo ya no espero yo cuando veo películas hoy día espero con expectativa o sea yo espero lo peor yo veo una yo sale una película ya sea Iron Man Capitán América bueno lo que sea yo ya mi primera idea es que la película es mala siempre esa es mi primera idea espero pues espero que ojalá sea buena ojalá ocurra esa me equivoque ojalá me equivoque y sea buena genial pero de antemano yo ya espero que sea mala o sea ya me es mala ok así como la última de los Transformers o sea la comento les comento la última de los Transformers porque es que realmente me sorprendió o sea realmente creo que es una de las películas más malas de los años es un desperdicio de recurso es un desperdicio de talento humano o sea todos los artistas conceptuales y toda esa cuestión porque la película es sinceramente patética la última película es patética es la peor película que han sacado en todo el año y en todo el 2016 y en todo el 2017 yo no sé es horrible es increíble que desperdicien el dinero unas cosas tan patéticas entonces bueno es un ejemplo entonces definitivamente cogen las sagas cogen estos personajes estas caricaturas y todo eso y arruinan arruinan las series arruinan todo o sea increíble bueno entonces puedo decir que me gustó no no me gustó pues que digamos me gustó me gustó sí sí no me gustó más o menos sí o sea estuvo chévere me entretuve algunos elementos chéveres rescatables pero me gustó la actuación sí muy bien todo la actuación la escenografía todo muy bien muy chévere me gustó todo en general me gustó digamos me gustó me gustó sí uno espera más uno espera más pero pues bueno en cuanto a la ambientación de los 80 creo que está mejor lograda en las cosas en Stranger Things en Stranger Things creo que está mejor mejor lograda esa ellos nos nos transportan a los años 80 más fácil creo que está mejor hecho en la serie y se supone que una serie siempre es de menor presupuesto pero está mejor logrado en la serie ok bueno esa es mi opinión igual yo sé que a muchos de ustedes les debe haber encantado les debe haber fascinado les debe haber dado mucho susto mucho miedo pero a mí bueno me gustó más o menos no me dio miedo para nada me decepcionó un poco que como les digo comiencen a tirar la película un poco más como hacia el no hacia el terror sino al miedo sino como a crear un personaje como un creepypasta como un Chucky como lo que pasó con Chucky Chucky al principio era miedoso era más misterioso y ya lo que lo convirtieron fue en un personaje ridículo o sea un Chucky Chucky un duende ahí que anda por ahí pendejeando y eso fue lo que hicieron básicamente entonces cogen a Pennywise a It que es como algo misterioso y lo van convirtiendo como en un personaje un payaso con muelas un payaso alien algo por el estilo un payaso con muelas que se come a la gente viva y entonces ahí es donde van desfigurando los personajes ¿no? bueno entonces eso es lo que ocurre con estas películas y creo que aquí en It no se hizo eso pero sí más o menos se llevó por ese lado eso es lo que pretenden hacer entonces me pareció muy mal y el zombie el zombie sí horrible o sea pues sí muy bonito el maquillaje ay tan bonito el maquillaje del zombie ¿no? tan chévere tan chévere el efecto 3D sí tan bonito ese muñeco tan bien hecho sí sí pero no cansan esta película o sea fue ridículo ese zombie la verdad que estaba como fuera de contexto bueno ¿qué más les puedo decir? bueno aquí está Pennywise este es el dibujo traté de hacerlo así como con muchos detalles pequeños muchas cositas como un poco confuso poder expresar texturas y cosas como con pequeñas líneas y cosas me gusta hacerlo así eso es lo que estoy como intentando desarrollar como hacer y aplicar el color negro me gustó chévere como se pueden aplicar esas pequeñas sombras con el color negro sí me gusta no son sombras tan fluidas como las de grafito o como algo así pero es otra clase de materiales diferentes es un lápiz de color pero esa porosidad tiene lápiz de color me parece que también quedó chévere lógicamente esto es un papel liso esto es un papel bristol liso porque si fuera un papel poroso pues no se podría asombrar con un lápiz de color negro o sea quedaría muy poroso toda la textura pero entonces así en papel liso queda más se ve mucho mejor bueno entonces espero que les haya gustado no quise dar mucho detalle al cabello porque la verdad que es que bueno es bastante complicadito y me enredo me enredo muchísimo y quería hacer algo como rápido como un sketch algo chévere o sea a veces hay grandes sketch de grandes artistas que se ven geniales o sea son unas simples líneas y se ve increíble o sea unas simples líneas más bonito que cualquier obra o cualquier otro dibujo que haya tomado obras me gusta eso es el poder cuando se tienen esos estilos geniales de dibujo que cualquier trazo sale es genial es increíble entonces es como tratando de hacerlo simple y hacerlo muy muy chévere muy llamativo esa es la idea entonces bueno espero que les haya gustado por favor déjenme sus comentarios aquí en la parte de abajo les agradezco por ver el video gracias déjenme los comentarios yo responderé a todos ellos lo más pronto posible saludos pórtense bien que la pasen bien chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.